Hay que ayudar, hay que ayudar. Vecinas, hay que ayudar. De una vez. Queremos parque bonito, pues que se construya bien bonito el parque. Y si va a haber estas cosas, no vamos a saber. Para este lado, para este lado. Hombre, ché. Hombre, ché. Hombre, ché. Hombre, ché. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pienso así, porque ahorita estamos acá juntamente con los serenos, inclusive, ¿no? Entonces, no creo que no podemos dejar esto, que ellos continúen porque nosotros queremos área verde. Y hace tiempo esto está designado para un área verde. Hay una resolución que existe. Y no podemos los vecinos permitir que ellos estén coseando porque prácticamente a ellos no les ha costado nada. No, no nos ha costado nada.